La conocí en la taberna El pueblo los dos, hasta el alba los quisimos Me acompaño hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré Serás mi estrella si tú me esperas Volveré Y ha vuelto por la taberna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí suspira por mil recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseña mi anillo No es una promesa rota Es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré 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 Porque te quiero hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Serás mi estrella Serás mi estrella volver